Conocer sobre la clasificación domiciliaria de residuos, sistema de recolección y transporte, recuperación y aprovechamiento y disposición final, motivó a estudiantes y alumnos de la Escuela de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Internacional del Ecuador, CEDEN Loja, a conocer de cerca el trabajo que se realiza en el Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Primeramente que sepan qué es lo que pasa con la basura aquí, qué es lo que pasa con los residuos y que hagan una buena separación en sus domicilios. Como ustedes saben, tenemos el programa de recolección de residuos a los domiciliarios, el recipiente negro y el recipiente verde. Entonces, ellos al estar aquí se dan cuenta que hacerlo de mejor manera, hacer una buena separación conscientemente y de esa manera tenemos un mundo más ecológico y más amigable con el medio ambiente. Pablo Abrigo, docente, explica que la metodología académica se encamina a que el estudiante afiance los conocimientos recibidos mediante una visión técnica. En este caso, Loja posee una gestión integral de los residuos y es importante que los estudiantes conozcan. Sí, bueno, las instalaciones observamos que se maneja de una manera muy planificada, en la cual se ve que hay un trabajo muy organizado, conjuntamente con el municipio de Loja, para poder desarrollar y para poder, digamos, darle un uso adecuado a los residuos. De su parte, los estudiantes manifestaron sentirse impresionados sobre el trabajo que se practica en Loja en materia de desechos. Además, indicaron que la visita aporta sus conocimientos, ya que como futuros profesionales, esta experiencia les servirá como referente de lo que se puede hacer con la basura. La verdad me llevé una gran impresión porque no me esperaba esto, yo pensé venir y encontrar un olor bastante fuerte, pero no pensé encontrar toda una planta de reciclaje como nos están explicando ahora. Me parece súper excelente esta iniciativa, me parece algo súper bueno para en sí, para el medio ambiente y bueno, estoy aquí disfrutando y también tratando de apoyar a lo que también trabajan las personas y también valorando lo que es su trabajo. Un grupo de 26 estudiantes entre hombres y mujeres conocieron cada una de las instalaciones y el trabajo que se realiza en el centro.